Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida y me acaba de salir el último, el último, el último, el último Clifford que necesitaba. Ahora sí tengo los cinco. ¡Panda! Estaba festejando con toda la gente que está acá en el servidor de la comunidad de Maranto2, que éramos cuatro, que estábamos acá con Andrés el Papo, con un Death Slayer, con Jeffrey. ¡Y alto F! No tengo los elementos, me había olvidado que esto aumentó. Me faltan los elementos. Me faltan los elementos. Así que me voy a ir a Chimera, me voy a ir a Chimera. Voy a saludar a esta gente que me estaba haciendo el aguante. Vamos a Chimera. No tengo las piedras, amigos. Amigos, tremendo fail. Tremendo fail nos mandamos. Acá está Jeffrey, acá está un Slayer que me estaban haciendo el aguante. Bueno banda, vuelvo cuando tengan los elementos, ¿sí? Ahí vengo. Bueno banda, ya estamos en el raid. En el raid para conseguir los tres cristales que nos faltan. Así que God Level. Acá sacamos los cristales. Y una vez que sacamos los cristales, listo gente. Estamos... Bueno pa, cinco cristalcitos para las casas. Excelente. Vamos a buscar a ese Kirito ya. Ahora sí, bebé. Ahora sí, me quito las tropas. Vamos a quitarnos las tropas. Y ahora sí, se crafteamos ahora. Shiny. Pero claro que sí, ahora sí. Kirito 2. No te la puedo creer. Se craftea, gente. Se craftea. ¡Dámelo! ¡Oh yeah, baby! ¡Qué bonito que es, amigo! ¡Qué bonito que es! ¡Qué bonito que es! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, amigos! Acá con un Slayer, miren qué hermoso que es este Kirito con sus espadas doradas. ¡No me la contés! ¡Qué bonito que es! ¡Por favor! A ver, vamos a activar las animaciones. Un segundo. Vamos a ver si el ping me deja. Vamos a activar las animaciones. Y a ver qué pasa, mis brothers. A ver qué pasa. Pega hermoso. Pega como un oso. Por favor, quiero ver tu animación, mi rey. El ping. El ping. Pega otra vez. Y ahí va. Amigo, está re bonito. Amigo, está re bonito. Me gusta mucho los detalles que tiene en su vestimenta. Está muy god. Quiero ver a cuánto me va a pegar ahora. Quiero ver cuánto va a pegar ahora. Va a pasar a ser mi tropa más OP, sin duda. Shiny. 120, por ejemplo. ¡Sí! 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 ¡Lo quiero hacer 120 ya! Banda, me voy a hacer los 120. Me voy a hacer los 120. No sé si nos vemos en el próximo o nos vemos cuando lo haga 120. Nada, nos vemos en el próximo. Acaban de ver a Kirito, a mi hermoso Kirito Shiny. Así que bueno, ahora mi team va a mejorar mucho. Es mi tropa más OP del momento. Por lo pronto es la tropa más fuerte que tengo. Así que me voy a encargar de mejorarla lo más, lo más, lo más que pueda. Estoy muy feliz, amigos, con esta tropa nueva. Así que vamos a ver qué pasa. Bandita, espero que les haya gustado el video. Revienten el botón de like. Déjenme ahí un comentario. Y recuerden, recuerden que... Eh, se vienen cositas en el canal. Así que suscríbanse porque se vienen cositas Riki. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!